...mejores emociones, contigo aprendiendo... Familia, y de esta manera comenzamos la cobertura especial por la muerte, el sensible fallecimiento del maestro Armando Manzanero, acontecido la madrugada de este lunes aproximadamente a las dos y media, víctima de un paro respiratorio. Recordemos que él fue hospitalizado el 17 de diciembre tras ser diagnosticado con COVID-19. Y bueno, este es un pequeño homenaje especial que le preparamos aquí en San el Sol. A uno de los grandes, grandes, grandes de la música en México. Está conmigo mi compañera Ana María Alvarado. Hola, Anita, buenos días. Hola, ¿cómo estás, mi querido Héctor? A todos los amigos de San el Sol. La verdad, fue muy lamentable esta noticia. Supimos que desde que Ecuador en el hospital le pedía a la familia que no lo intubaran. Él sabía que era difícil por la edad, por la diabetes que padecía. Sin embargo, su hija lo convenció y aceptó ser intubado. Y desafortunadamente ya no está adelante. Estaba a unos días, o hoy, hoy es de cierto, iba a ser su cumpleaños. Exactamente. 85 años del señor maestro Armando Manzanero. Tenemos en la línea a nuestro querido Enrique Guzmán. Enrique, una pérdida muy lamentable como mexicanos, como músicos y sobre todo como seres humanos, ¿verdad? Mira, la verdad es que perder una persona tan importante en la música como Armando es un pecado para todos nosotros. Qué lástima perderlo así. Cuéntanos alguna anécdota que vivieron juntos, Enrique, por favor. Mira, yo conocí a Armando cuando él era pianista de Daniel Río Lobos. Ok. Estaba yo entonces haciendo una serie de películas con Gregorio Wallerstein y quería que una chica nueva fuera apoyada musicalmente. Y yo le recomendé a Armando, a Gregorio, que así se unió al truco de producción de teatro, de cine. De cine, realmente. Y cuando lo demandaron por la canción de Adorno, ¿te acuerdas que un tiempo un compositor dijo que él era el autor de la canción? Yo intervinte porque yo le había comprado los derechos de esa canción. Esa canción, no, una serie de canciones de Armando Manzanero para una película mía que se llamaba No se Mande Profe. Y les aclaré que yo había comprado los derechos y le había comprado la canción a Armando Manzanero tres años antes de que esté sinvergüenza. Es una de las ocasiones realmente importantes en las que tomé parte en la vida de Armando. Además de tener una amistad con él que concedí muchos años, normalmente me lo encontraba yo en el salón de reuniones de Aeroméxico, en el aeropuerto. Y nos tomábamos un café y nos divertíamos mucho. Era un hombre muy gracioso para hablar de sus aventuras amorosas. Y fue un hombre que admiré mucho y que le extrañaré toda la vida. Claro. Oye, don Hendry, ¿y algunas de sus canciones favoritas de don Armando Manzanero? Mira, a mí me gusta mucho una canción que le hizo a Angélico que se llamó Paso a Pasito. Es una de las letras más lindas que ha escrito Armando. ¿Cómo lo va a recordar, señor Enrique? Es un gigante de la vida y de la música. Señor. Sí. Gracias, buen día. Gracias, buenos días. Buenos días. Buenos días.